La impactantemente bella Berem Sad, que cautivó tu corazón como Fatma Gul. Ya no seré la hija de la señora Fatma. Y el galán del momento en Turquía, Iván Tatitlouk. El destino quiere que seamos parientes. Son parte del tremendo elenco de la nueva gran producción dramática que llega a tus noches. Solo quiero vivir contigo a partir de ahora. Mamá arruinó mi día, el mejor de mi vida. Junto a otros importantes actores y actrices que conoces de anteriores éxitos de la turcomanía. ¿Cómo voy a salvar a mi padre de esa mujer? Leí muchas cosas en sus ojos y ahora sé que no me queda en esperanza. No te casarás con Arnán. ¿Quién me detendrá? ¿Lo harás tú? Amor Prohibido. Estrena muy pronto aquí en Telemetro.